Por fin tenemos una nueva edición de Spartacus, un juego de sangre y tradición. Spartacus era un juego que aparecía hace ya unos pocos años, que tuvo mucho éxito en su momento, que salieron dos expansiones fugaces, desaparecieron muy rápido de este juego, y que nos ponía en la piel de un propietario de gladiadores, una casa propietaria de gladiadores, que tiene que hacerse con fama y fortuna a base de negociación con otras casas, que son otros jugadores, puñaladas traperas, el conseguir gladiadores, equipamiento para ellos, y por supuesto ponerlos en la arena a combatir, algunos vivirán y otros no, esto también lo decidirán los jugadores, y por supuesto apostar por ellos y ganar. Hace tiempo os enseñábamos cómo funcionaba este Spartacus en su edición anterior, que podéis consultar pinchando por aquí la serie de vídeos que tenemos, que son unos pocos, y es la edición anterior, y realmente el juego no ha cambiado. La versión que teníamos de Spartacus tenía toda la ambientación, todo el aspecto de la serie de televisión que había en aquel momento, que es un poco lo que podéis ver en los vídeos de explicación, pero realmente el juego no ha cambiado, ahora simplemente se le ha quitado todo ese aspecto, ahora tiene ilustraciones más neutras, no tiene que ver con la serie de televisión, pero realmente las normas son las mismas, con lo cual el funcionamiento del juego es el mismo, casi tiene los mismos materiales, salvo la estética, hay un par de cambios en los tablerillos y poquito más, y estamos ante el mismo juego interesante para 3-4 jugadores, eso sí, y un juego largo, de dos horitas es difícil bajar, donde nos pondremos a prueba con nuestros gladiadores, no encarnamos gladiadores, pero pondremos a prueba nuestros gladiadores, nuestras dotes de negociación y también nuestras puñaladas traperas con Spartacus, un juego de sangre y traición. ¡Gracias!